Marc Bertrand estará de baja dos semanas más, es la noticia negativa hoy en el Club Deportivo Tenerife. Los titulares pudieron elegir esta jornada si entrenar o no. El cuerpo técnico sitúa al resto para las 10 de la mañana en el estadio. El equipo juega el próximo domingo en el El Mántico con el Salamanca, otro reto para los blanqueazules que no son demasiado efectivos en los encuentros fuera de casa. Gesulli cree, no obstante, que con concentración el equipo puede ganar y estar en el grupo de cabeza. Ya empieza a abrirse un poco de brecha los equipos que se van para arriba. Ahora estamos a seis puntos de la Real Sociedad, por lo tanto, y ya no es eso solo, sino que hay muchos equipos a la pelea y eso te hace que sean muchos más partidos que estemos alejados.